El contundente gesto de Flor Peña con Jay tras su descargo por la denuncia de abuso. Desde que Lucas Benvenuto denunció a Jay Mammon de haber abusado de él cuando tenía 14 años. El medio quedó conmocionado. Sus amigos en la televisión, la música y el teatro y varias figuras fueron consultadas para dar su opinión. Entre ellas, Flor Peña, que en un primer momento no quiso ahondar en el tema. Imagínate que soy amiga de Jay y lo quiero, no pude hablar con él. Hay que esperar un poco. Quiero poder hablar con él, no tengo nada para decir si no puedo hablar con él. No estoy tan al tanto como para poder dar una opinión, pero es difícil, fue lo primero que dijo Flor cuando la fueron a buscar. Luego de unos días caóticos en los que se mantuvo recluido en su casa y habló con unos pocos. Como con Ángel de Brito, quien señaló que solo le dio excusas, Mammon publicó en su cuenta de Instagram un video en el que negó los hechos y aseguró que Lucas tenía 16 años cuando lo conoció. El descargo del ex conductor de la peña de Morphe se llenó de comentarios, entre ellos. Algunos mensajes de apoyo de famosos, como Chano Charpentier, que le dijo a su amigo que le creía, Sandra Mianovich. Quien le dejó un abrazo, Pamela Pombo y la actriz venezolana Grecia Colmenares. Y si bien Peña no se animó a tanto, si quiso dejar en claro cuál es su postura en el delicado tema con un gesto elocuente, le dejó a Jay Mammon un corazón en la publicación. Con su me gusta, la actriz se plantó de manera pública, a diferencia de otras personas. Como Nazarena Vélez, que lo fulminó en un vivo. Quiero que sepan que es muy doloroso enterarse de que querías a un monstruo y ayudaste a entrar al medio a un pederasta. Arrancó Naza en su live de Instagram, en el que acentó que cree cada palabra de Lucas y opinó que la basura que hace una cosa así lo tiene que pagar también de por vida.